A fines del mes de mayo visitamos la Reserva Ecológica Costanera Sur, situada a orillas del Río de la Plata, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Llegamos temprano por la entrada de Viamonte y notamos una escasez poco común de aves. En el canal vimos unos tordos músicos sobre la vegetación flotante y unas tortugas de laguna asoleándose fuera del agua. La vegetación, a pesar de estar promediando el otoño, estaba bastante verde, con muchas plantas con frutos y algunas con flores. Había muchas enredaderas, en especial papa del aire, con sus grandes frutos blancos. Los palos borrachos mostraban sus últimas flores y sus frutos inmaduros. Seguimos hacia el río con pocos avistajes, pero fue interesante ver cómo se acercaba al puerto un ferry de buquebus. En el punto de encuentro aprovechamos para descansar, al igual que una solitaria paloma picasuro. Seguimos por el camino del medio y luego recorrimos las extensas y nuevas pasarelas que se adentran por partes bajas, hoy recubiertas de pastos y otras herbáceas. Al fondo destacan los cercanos rascacielos del barrio de Puerto Madero. Allí prolifera la cortadera, con sus enormes inflorescencias amarillentas. Estas gramíneas nativas alcanzan 3 o 4 metros de altura. Sus hojas son de borde filosos, de ahí su nombre común. Entre los árboles que prefieren suelo húmedo, encontramos al aliso de río, ya con pocas flores pero en plena fructificación. Seguimos por las pasarelas y encontramos mucha más flora interesante. Varias son enredaderas que crecen en bajos, como el huaco, en plena y abundante floración. Abundaba y se destacaba otra enredadera, de frutos diminutos de color rojo, la zarzaparrilla colorada. En tanto que otra trepadora de este lugar, el amor porteño, lucía con su flor de color lila y estambres amarillos. Recorrimos todas las pasarelas, casi sin ver aves. Quizás el día frío y algo ventoso no ayudaba. Incluso nos encontramos con algunos observadores que no nos creían que hubiera pocas aves. Ellos decían que sí habían visto varias especies. Al terminar las pasarelas, nos fuimos para la entrada de la calle Brasil y ahí comenzamos a observar aves, como estos chajáes descansando sobre unas ramas secas. Sobre la vegetación acuática había buena cantidad de picawey, que caminaban sobre las hojas en busca de insectos. Recorrimos otra pasarela sobre la laguna de los coipos, la que da la calle, pero solo obtuvimos una buena vista de los edificios. Ya en la entrada de la calle Brasil, el panorama fue favorable. Observamos varias acuáticas como el carau, y a varios patos como el pato cutirí, que nadaba junto a otros como el pato de collar, al que podemos ver en esta escena. Más atrás, en unas islitas de vegetación, descansaba una bandada grande de cirilipampa. Sobre un paraíso, un sorzal colorado perchaba al sol en una rama. Debajo de él y entre las hojas caídas, un chingolo buscaba alguna semilla o migaja para comer. Ese árbol, momentos después, se llenó de alboroto por la visita ruidosa de una bandada de Ñanday, una especie de loro que se aclimató a la ciudad luego de liberaciones y escapes del cautiverio. Son nativos del centro de Sudamérica y en Buenos Aires tienen predilección por los frutos venenosos del paraíso, un árbol exótico de Asia. Sin embargo, pueden tolerar y eliminar esas toxinas sin daño alguno. En ese sector nos encontramos con José Luis Vlasquez, amigo fotógrafo y creador del canal de YouTube Naturaleza Asombrosa. Y con él vimos a esta pareja de Chajá, merodeada por un picaboy esperando que estos grandotes vegetarianos espantaran algún insecto. A lo lejos, sobre un árbol, vimos a un juvenil gavilán mixto. Minutos antes vimos como un ejemplar inmaduro surcó el aire y cazó a una cotorra. Solo pudimos lograr unas fotos, antes que se espantara, por lo que no pudimos filmarlo. En ese lugar también vimos a tres juveniles de Cardenilla y a una migrante de la Patagonia que pasa el invierno en la llanura pampeana y Uruguay, la dormilona cara negra. Suelo andar a orillas del agua, pero estaba cómoda entre los camalotes. A medida que pasaba la tarde se iba nublando, a la vez que el sol bajaba, con lo que descendía más la temperatura. Mientras tanto, aprovechamos para apreciar varias especies de plantas. Ya promediando nuestro camino de regreso, encontramos una bandada de paloma picazuró, que posó unos minutos en lo alto de un árbol. Sobre un fresno, los cabecitas negras se agolpaban para comer semillas de este árbol, en tanto que un chinchero chico trepaba el tronco para buscar insectos o arañas en su corteza rugosa. Música 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 Fuimos al último mirador, donde encontramos una joven que nos comentó que no veía aves, lo que confirmó la curiosa escasez en ese sector de la reserva. Solo apreciamos los edificios al fondo de la vegetación acuática. Música Ya en el portón sobre Viamonte observamos a dos cardenales anillados. Una buena despedida de la reserva en una jornada típica. Fue de todos modos una visita interesante que finalizó con lindas observaciones, fotos y videos. Música Nos despedimos con esta breve pasada por el cercano Puerto Madero, agradeciendo a los amigos del canal e invitándolos a los próximos estrenos. Música 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 Música